Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del WhatsApp Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí Que nos ponemos high, nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero perder, con las dos estoy con madre Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres Que es inevitable que sea mujeriego Pero le encabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Ni cómo negarlo, dejé abierto el Facebook Vergüenza no tengo, pero no me alegro Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo La vida viviendo, yo no lloro Pa' que me lo fumo solo, mejor contigo lo rolo Tú tan fresca, yo tan cholo, volando como el Apolo En un viaje sideral, porque está mal, si total Por las dos hasta el final, ella tiene que capear Que a las dos les pertenezco, que las dos tienen su puesto Que para ser honesto siento que me las merezco Ya le dije que lo nuestro es de free sin condición Que nos gano la emoción, que es la única explicación Que puedo darle, ya sabe que mi sable es implacable Tuve que contarle la verdad, que te vi que me gustaste Para el hijo de mi papá Mi mujer me encontró en el celular Los mensajes del WhatsApp Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí Que nos ponemos high, nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero perder, con las dos estoy con madre Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres Que es inevitable que sea mujeriego Pero le encabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Ni como negarlo, dejé abierto el Facebook Vergüenza no tengo, pero no me alegro Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo La vida viviendo, yo no lloro Me torcieron por el fono antes de borrarle todo Ya ni como le acomodo, ahora sí que ya ni modo Torcido cual bandido, según yo muy precavido Y mi vieja está enterada de que me cojo contigo A que moteles hemos ido, como y cuando hemos cogido Y todas las cochinadas que te digo en el oído Porque todo lo olvido, será por Pacheco Estoy tan torcido que me dicen el chueco Estoy tan torcido que me dicen el chueco Todo se me olvida por andar de Pacheco Por eso no le pongo contraseña mamá Porque luego se me olvida, para eso es la vida No sepa que anda de ofendida, si también está bien torcida Wow